hola a todos bienvenidos al canal de 2 megapixels bueno pues en este vídeo vamos a hacer el unboxing bueno unboxing llamando apertura de una caja en la que no viene ningún accesorio y mis primeras impresiones del google pixel 8a si no viene ningún accesorio en la caja últimamente los las marcas como samsung apple y google no traen absolutamente nada compras el móvil que viene la caja y ya está así que nada vamos con la intro y comenzamos este vídeo del pixel 8a por aquí lo tenemos google pixel 8a color azulito me gusta bastante me hubiese gustado también probar la versión verde porque la versión verde se supone que es la exclusiva de la página de google pero he encontrado este por wallapop a buen precio azul precintado como estoy viendo lo que son los precintos y bueno vamos a hacer lo que es el unboxing de la apertura de la caja porque básicamente me voy a poner esto en el bolsillo para tirar basura a la calle importante vengo de japón y allí la cultura de la basura es tienes algo que tirar a la basura pues al bolsillo o sea tu basura es el bolsillito y de esta manera no hay ni basuras de esta manera vais a mantener lo que es la ciudad limpia el país entero de japón en cuestiones limpio a más no poder aquí obviamente pues bueno ya estáis viendo no de todo lleno aunque esto sí que verdad que es naturaleza bueno vamos allá vamos ahí tenemos ella el móvil viene en este color qué guapo está el color la verdad está guapísimo está muy muy guapo esta parte de arriba blanca es por su protector que le han puesto y vamos a hacer aquí el unboxing jugándome lo que es el móvil tiene como un satinado tiene así como el mate satinado que no sé si se está viendo ahí veis que como esos reflejos está bastante guapo bastante chulo el acabado veis el satinado que tiene muy 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 top la verdad que es un azulito muy chulo muy chulo vamos a quitarle todo esto voy a quitarle todo esto yo con la otra mano porque había obviamente con una mano no puedo hacer el unboxing bien así que le voy a quitar todo esto y ahora os enseño bien lo que es el móvil como accesorios esto lo único que nos viene vale un usb a para pasar todos los archivos de un móvil a otro si quieres o lo que tú quieras y luego el usb c para cargar el móvil no viene cargador y vendría lo que es el pincho y las instrucciones o bueno lo que sea así que voy a quitarle lo que es las pegatinas y volvemos vale voy a quitar lo que es la protección que viene de fábrica que unifica todo unifica toda la pantalla y la parte y llega hasta aquí hasta la parte blanca bastante guapo lo que es el diseño bastante bastante chulo me gusta muchísimo lo que es lo pequeño y compacto que es el teléfono esta generación es más compacto todavía que la generación anterior el 7a y lo han hecho muy muy bien tiene pues un problema que son los marcazos que esto esto es evidente y aquí no se puede negar la evidencia tiene unos marcos que son exagerados vale pero sí que es verdad que es un teléfono que no está tan enfocado a vender lo que es un aprovechamiento de pantalla al máximo es un teléfono más enfocado pues a tener una experiencia de usuario buena a un precio decente sale un poquito caro son tres cuatrocientos y pico euros pero sale a un buen precio a un precio decente una experiencia de usuario como dicho buena positiva con un buen software un buen hardware que es decente también para lo que es como optimiza google sus dispositivos y sobre todo una buena cámara y pequeñito como veis es un teléfono compacto y esto es básicamente la filosofía google pixel en este sentido y lo ha hecho muy bien el teléfono es muy muy compacto y en la mano queda y sienta muy muy bien ahora que me gusta mucho el diseño la verdad pequeñito muy chulo muy chulo vamos a darle más tomas diseño para que veáis los contrastes de los colores azules con los amarillos del fondo muy muy chulo me gusta mucho el diseño pero como veis marcazos importantes veis los marcos marcazos importantes voy a configurarlo y volvemos ya con lo que es el móvil bueno ya hemos configurado el teléfono y una de las novedades que tiene este pixel 8a es que tenemos 120 hercios esto está bastante bien porque al ser un teléfono pues en el rango de precios en el que se mueve que tenga 120 hercios está bien y también digo ya es algo muy común en la mayoría de teléfonos la pantalla como veis marcazos no lo siguiente vale o sea esos marcos son enormes enormes y esto no se puede negar la evidencia pues es uno de los puntos digamos que negativos de teléfono los marcos son muy 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 notables diseño muy chulo diseño muy compacto muy cómodo en mano y la verdad que me ha gustado bastante el diseño lo han hecho un poli un pelín más pequeño que el año pasado y en ese sentido genial la pantalla el brillo demasiado escasito diría yo de verdad lo digo o sea he notado que hace sol ahora mismo aquí en alicante y la pantalla lo que es el brillo pone que está adaptativo hasta el cien por cien y yo le noto un poco de falta de brillo cuando hace mucho sol y esto bueno como estoy viendo ahora mismo estamos en el sol son la sombra pero si nos vamos al sol yo aquí ya me cuesta bastante verla vamos a ponernos en con lo que es que el sol directo y se ve si se ve pero no muy allá también os lo digo no muy allá vamos ahora a probar lo que es su cámara no cámara con un único sensor cámara que normalmente los google suelen ser bastante buenos en este apartado y en general pues una experiencia de eso buen software va a ir fluido va a ir muy bien diseño cómodo compacto y una muy buena cámara que vamos a probar pues ahora mismo pues ya estaríamos grabando con la cámara frontal del google pixel 8a qué tal es la calidad no lo sé tengo que verlo luego en ordenador pero yo lo que veo es mucho contraste en mi barba ahora mismo mucho contraste no sé cómo está la estabilización ahora mismo funcionando pero digo de momento lo que es la pantalla veo mucho contraste en mi zona lo que es de la barba pero puede ser también un tema de la pantalla así que no quiero dar tampoco muchas opiniones al respecto porque tampoco que vea mucho la pantalla tenemos una opción de hacer un pequeño zoom como suele ser habitual en los google pixel y normalmente los pixel tú en la previsualización a veces ves como mucho movimiento y luego google en lo que es en el procesado de la que es la imagen y la foto suele cambiar esto en el vídeo si le falta estabilización lo suele mejorar bastante le suele añadir esa estabilización extra así que la estabilización seguramente vosotros la estéis viendo ya súper bien vamos a pasar a grabar con la cámara trasera en 4k a 30 fps podemos grabar hasta 4k a 60 la calidad de grabación me está pareciendo bastante buena también os lo digo o sea en 4k 30 podemos hacer intercambios de sensores y como no como no puede ser otra manera los google pixel en en cámaras es que me suelen gustar mucho me suelen gustar bastante así que es verdad que pues bueno suelen procesar un poquito más las imágenes demás suelen tener a veces un poquito más de nitidez de extra que en otros terminales con sensores de una pulgada pero funcionan muy bien y suelen ser bastante bastante correctos y los pro y demás pues pueden ser bastante bastante buenos porque tenemos encima lo que es zoom aquí no tenemos teleobjetivo por lo tanto al no tener el objetivo tenemos esa carencia de poder hacer fotos de larga distancia con calidad pero como estáis viendo lo que es la calidad de grabación también es muy buena no me sorprende porque ya la generación anterior ya lo hacía bien y está pues bueno parece ser que ha mejorado un poquito vamos a grabar en 4k a 60 pero antes de ello voy a pasar a grabar otra vez en ultra angular hace como un bloque en ultra angular para que veáis qué tal se comporta y luego voy a hacer lo mismo ahora pero con el 2x que es un recorte digital del sensor principal vamos a pasar por eso principal primero y luego 2x esto sería un recorte digital del sensor principal 2x habrá perdido calidad pero es de lo que se trata de que veáis cuánta calidad ha perdido lo que es el recorte me pasa una cosa curiosa y esto es lo tengo que decir me pasa me está pasando una cosa muy curiosa antes de pasar a grabar en 4k a 60 que tengo que comentar debido esto es la verdad que me está es una cosa que me está gustando debido a que el móvil cuenta con unos marcos marcos los marcos todo el teléfono los marcos bastante bastante pronunciados la cuando tú estás viendo lo que estás grabando o haciendo fotos la sensación que te da en apaisado es que estás grabando en 21 novenos como se graba en la película en películas lo que es 21 novenos con el formato de dos barras negras arriba y abajo y es la sensación que me da cuando estoy visualizando lo que estoy grabando cuando yo le di la vuelta yo parece que esté grabando en 21 novenos es muy curioso ya le dé una parte positiva a los marcos de este móvil la verdad ya le estoy viendo una parte positiva al menos no puede ser todo tan malo me gusta bastante como queda parece muy cinemático vosotros lo estaréis viendo en 16 novenos obviamente pero la sensación que me da a mí al grabar y el estar viendo lo que estoy grabando es que estoy grabando con las barras negras de arriba y abajo y mola porque parece que estés grabando en modo película así que nada vamos a probar el 4k 60 ahora vale y estoy grabando en 4k 60 con la cámara trasera no podemos grabar en ultra angular 4k 60 tampoco estaría bien estaría bastante bien pero tampoco pasa nada se entiende qué tal es la grabación qué tal son las fotos por las fotos las vamos a ver ahora qué tal es un poco lo que es la línea general del móvil pues bueno lo estaréis viendo vosotros en directo por así decirlo y podéis sacar vuestras propias conclusiones mi sensación es que es un teléfono muy correcto con unos marcazos que tienen una única utilidad y es que podéis grabar y vais a tener la sensación de que estoy grabando en 21 novenos por el resto pues ninguna utilidad en tener tantos marcos sí que es verdad que cuando le pongáis una funda como la funda va a coger un poquito de pantalla normalmente sobre todo las oficiales de google pues va a minimizar un poquito lo que es la sensación de tener tantos marcos pero la realidad es la que es no se puede negar la evidencia tiene mucho marco y es una cosa que tenéis que tener en cuenta más allá de eso teléfono compacto teléfono bien de precio con muy buenos materiales muy buena experiencia de uso una pantalla correcta con marcos y una muy buena cámara pero que carece de teleobjetivo más allá de eso yo creo que es un teléfono que en cuanto se posicione en torno a los 300 350 euros va a ser pues un súper ventas ya de por sí se va a vender muy bien es un teléfono que sufre vender muy bien y cuando esté cercano a esos precios que estoy comentando se va a vender pues muchísimo hay mucha gente que esto de que tenga marcos no le importa y que han necesitado un teléfono que tenga una buena una buena cámara una experiencia de uso correcta un diseño compacto y pues bueno y con una cantidad de colores para poder elegir azul verde es un color porcelana como el del pixel 8 pro 4 colores y la verdad que bueno bastante bien y bastante correcto el teléfono así que nada espero que os haya gustado el vídeo os voy a dejar con las fotos que he hecho con él y nada ya sabéis que podéis apoyar el canal muy fácil gratis no os cuesta nada no os cuesta ni un céntimo y es pues nada suscribiéndose si no lo sé ya y dando un like y si activa la campanita ya mejor que mejor porque así no te vas a perder ninguno de mis vídeos como adelanto de lo que se viene al canal bueno esta semana vienen muchos vídeos vienen tres o cuatro vídeos ya lo vais a ver review completa de cámaras de el huawei pura 70 ultra por japón otro vídeo que va a salir el miércoles antes que este y también como adelanto voy a tener el vivo x100 ultra muy pronto muy pronto antes de que tenía el mes ahí lo dejo así que nada ya digo nos vemos en el siguiente vídeo chao os dejo con las fotos no os vayáis 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.